Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nuestro programa de Tarot y Espiritualidad, hoy retomando luego de un mes de vacaciones del programa, volviendo con el video de presentación renovado, no sé si lo habrán visto, con muchas ganas de interactuar con ustedes, gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Melisa Toledo, para quienes no me conocen, yo estoy en quinta dimensión los lunes a las 22 horas argentina con mis lecturas de Tarot, oráculos, vamos a charlar también de qué está pasando con la luna en el cielo, siempre para que puedan autoconocerse y también sacar sus propias conclusiones. Si bien yo siempre les cuento un poquito de qué se trata la energía lunar, lo hago para ustedes y la solar también, pero luna violeta se encarga de hablar de la luna, yo lo hago para que ustedes puedan tomar conocimiento y adelantarse a las lunas, por ejemplo, no por una cuestión de ansiedad, pero por ejemplo, si sé que la luna está en cáncer, el fin de semana, bueno, quizás me conviene organizar para quedarme en casa o juntarme con la familia, mientras que si sé que la luna está en Sagitario, quizás la energía se súper predispone para salir, para ir a tomar algo, para salir a bailar. Esos son ejemplos como muy fáciles que se me vinieron a la mente, pero aplica para todo, aplica para el trabajo, aplica para las relaciones, aplica para proyectos. Si quiero lanzar un proyecto, ¿en qué luna me conviene? Por ejemplo, yo lo haría con una luna en aries, una luna en Capricornio, una luna en Libra, una luna en Leo, bueno, y así, por eso me gusta acercarles esta información. Mis datos de contacto son los que está pasando Clau muy amablemente, ahí abajo, gracias Clau, como siempre. Bueno, vamos a esperar unos minutitos más a que se conecten algunas personas más, y mientras les voy contando que soy terapeuta holística y tarotista, trabajo a distancia con personas de toda la República Argentina y de todo el mundo. Tengo una linda comunidad en México, en España y en otros países también, muchos de Venezuela también. Así que bueno, para comenzar vamos a hablar de cómo está la energía en el cielo. Las y los invito a que vayan dejando su pregunta en el chat, ¿sí? Estas semanas nos vamos a basar en la temática de relaciones, ahora les voy a contar por qué, así que si quieren sacar una pregunta con respecto a un vínculo, puede ser una pareja, puede ser un socio, puede ser igual mamá, papá, hermano, amiga, pueden pedir sus consejitos y yo se los respondo. Tranquila, Gaia, ¿eh? Total es tu problema, tu programa, digo, podés aparecer cuando quieras. Bueno, ya hay comentarios, les decía, pueden consultar por lo que necesiten, pero tengan en cuenta que tenemos como la energía vincular en el aire y yo sé que a esta comunidad es algo que le interesa mucho, siempre quieren saber, siempre consultan, cómo estar mejor, cómo conocer al amor, cómo viene en el amor y todo con respecto al amor y los vínculos en general. Así que esta es su temporada, babies, aprovechen, pregunten lo que necesiten saber, sean puntuales, ¿sí? No me pongan amor y nada más, porque, ay, ¿cuántos comentarios? ¿Cuántos comentarios? Gracias, gracias por estar del otro lado. Bueno, aprovechen, ¿sí? Pregunten puntual lo que quieren saber, ¿sí? Consejo para mi matrimonio. ¿Qué siente Pepita por mí? ¿Cómo está la energía disponible entre esta persona y la otra, ¿sí? Ustedes pregunten lo que quieran saber, que yo voy a estar respondiendo y cuanto más puntual la pregunta, más puntual va a ser la respuesta. Bueno, les cuento. Tenemos la temporada Libra, el sol está en Libra, ¿sí? Libra es un signo de aire, es un signo, sí, es un signo de aire, es un signo muy rápido al ser un signo de aire, es un signo que tiende siempre a la diplomacia, a querer quedar bien, por un lado, por el otro, pero también hay una ligera, en su parte más fluida, una ligera tendencia a lo superficial, digo, ligera cuando es una versión de Libra más quizás centrada o evolucionada, también una tendencia a lo estético, a la belleza en general, a la armonía, es un signo regido por el planeta Venus, es un signo con modalidad cardinal, es decir, que emprenden cosas, inician cosas, todo esto hablando de Libra, y en Libra aparecen los vínculos de una manera bien íntimamente ligada, como puede ser un vínculo sexoafectivo, una pareja, un socio, ¿entran los otros vínculos? Sí, pero para Libra es muy importante cómo se vincula en estos ámbitos, ¿sí? Por eso les decía, es su momento para preguntar por lo que siempre tanto les interesa, está la energía a favor. También se dio el comienzo de la primavera con el sol en Libra, y me encanta porque me doy cuenta que cambió la energía, que ya estamos todos como más arriba, fue un año bastante complejo a nivel energía astrológica, se sintió en muchos momentos que íbamos contracorriente, y de repente salió el sol, se terminó Mercurio retrogrado, y todos florecimos. Y me di cuenta este fin de semana que estuve ofreciendo la lectura de energía mensual, que vendí un montonazo, se completó el cupo prácticamente, que siempre abro. Y además también el fin de semana hubo mucho movimiento, hubo muchas personas contratando sesiones, queriendo sentirse mejor, queriendo armonizarse, ¿sí? Y bueno, son temáticas puramente librianas, los vínculos y la armonía. Así que si estaban pensando también en tomar alguna sesión de Reiki o armonización, todo lo que les ayude a estar armonizados, cuerpo, mente, alma, espíritu, alineado, ¿sí? Con nuestro accionar, ¿sí? Porque el espíritu siempre sabe lo que quiere, pero bueno, a veces con las acciones vamos por el camino del espíritu o por el camino del ego, ¿sí? Entonces, sol en Libra, energía rápida, y la luna está en Capricornio, aunque en unas horas, tipo 7 de la mañana, ya pasa al signo de Acuario, así que seguramente estén vibrando mucha energía, bastante racional, bastante de querer categorizar, ordenarnos, producir, ¿sí? Con Capricornio también entra mucho en juego todo lo que es la producción, el trabajo, el éxito, cuestiones relacionadas al dinero, así que fíjense si estuvieron resonando con estas temáticas, y tenemos la luna llena, el 9, se los anuncio hoy porque a 7, 10, claro, la próxima vez que nos veamos, que es el lunes, va a ser 10. Acá, Gaia, tranqui, abajo, Reina. Así que no llegamos a la luna llena, pero bueno, si me siguen en Instagram y si me agendan en WhatsApp y me hablan para que yo los sume al grupo de difusión, yo voy a estar enviando información, ¿sí? Así que bueno, creo que dije todo lo importante, vamos a comenzar con las preguntas. Bueno, hay un montón, un montón, un montón de comentarios, gracias por estar del otro lado, mi fiel y bella comunidad. También les cuento, mientras voy a la primera pregunta que me quedó muy arriba. Pasó Gaia y me agarro un poquito de alergia. Ah, mientras les cuento que estuve trabajando este último tiempo en armar packs de sesiones en base a sus necesidades, en base a lo que siempre me plantean. Yo suelo proponer una sesión, depende de lo que me dicen, pero en realidad yo siempre pienso más allá, pienso en el camino evolutivo. A veces una sesión puede ser el disparador de querer sanar, de querer equilibrarnos, de querer acomodar nuestra vida, ¿sí? Digo a veces por no decir siempre, aunque yo sé que siempre es así, que siempre algo se desperta, algo se mueve a nivel energético en cada sesión, pero bueno, propuse como tres opciones depende los caminos que queramos tomar, así que lo lanzo acá en exclusiva porque todavía en Instagram publiqué solo una, pero les voy contando. El primer pack de sesiones se llama pack bienestar, ¿sí? Si quieres sentirte bien, si quieres sentirte en armonía, si quieres ser más feliz, te conviene el pack bienestar que incluye armonización de chakras como primera sesión, sesión de reiki, la segunda. Y la tercera sesión, cuando ya estás más alineada, ya estás limpia energéticamente y armonizada, una sesión de lectura de tarot para que puedas recibir guía. El siguiente pack se va a llamar pack energía vital, que incluye cuatro sesiones de reiki, es decir, un mes de reiki, ¿sí? Para elevar la energía, eso si estás cansada, si estás abotada, si estás desanimada, ¿sí? Si venís media bajón, incluye las sesiones de reiki y una meditación. Y por último, el pack magia, en el que tenemos registros akashicos, sesión de reiki y una meditación también. Eso comprende el pack. Si quieres ampliar tu intuición, conectar con tu poder interior, te conviene el pack 3. Si estás cansada, desanimada, desganada, te conviene el pack 2. Si quieres ser más feliz y encontrar la manera de vivir tu vida en equilibrio y manifestar todo lo que quieras, te conviene el pack bienestar. Igual todo esto va a estar publicado. Bueno, les leo. Hola, Meli, ¿cómo estás? Hola, Bella de Vuelta. Gracias, gracias, gracias por estar del otro lado. Hola, hermosa, qué bueno, qué lindo leerlas. Hola, Mari, hola, Joa. Estás en crisis con tu pareja, Clau. Bueno, vamos a darte un consejito entonces para tu relación de pareja. Buenas noches a vos y la gatita. Gracias, la gatita está haciendo lío, ya la estoy mirando de acá. Es como que ella sabe cuando yo estoy ocupada y se pone a hacer lío. Ahora está tratando de, está atacando, está hecho de basura, está tratando de sacar algo de arena. Y sabe que estoy hablando de ella porque me miró. Sí. Bueno, entonces, consejo para Clau, que está en crisis. Consejo para Clau en su relación de pareja. Gaia. Gaia. Bueno. Clau, ya te voy a contar lo que salió entonces. Clau, siento que estás pensando bastante obvio, no es para menos, pero estás como dando muchas vueltas sobre un asunto, ¿sí? Eso te quita energía y te estanca de alguna manera, ¿no? Porque estás ahí, chucu, 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 como digo siempre, chucu, chucu. Y a la vez te siento como muy inestable emocionalmente, siento que estás perdida, ¿sí? Y que no estás como conectando en este momento con la alegría, con las ganas de vivir, con el deseo, ¿sí? Con el deseo por tu pareja y con el deseo, ahí está, de hacer cosas, con las ganas, ¿no? Con lo que te impulsa a ir hacia adelante. Vamos a pedir un consejo para vos. Y el consejo es que hagas cosas, ¿sí? Que te ayuden a vos a sentirte mejor, a sentirte plena, a sentirte feliz y con tu pareja, ¿sí? Es momento de volver a conectar. Y pareciera ser que el deseo, que la sexualidad, que el tener proyectos juntos podría ser una linda manera de conectar, ¿sí? De volver a empezar, de volver a sentir con intensidad, ¿sí? El potencial está. Solo que hay que ponerle mucho entusiasmo y mucho amor. Espero que esta lectura te haya ayudado, te haya aclarado. Como siempre digo, tenemos un espacio chiquitito, tenemos un ratito, entonces las preguntas son muy puntuales, aparte esta es una red social, pero si te gustaría profundizar a Clau o a cualquiera de las personas que les voy a responder ahora, me pueden escribir por privado. Araceli, quería preguntarte que me elegí un vínculo amoroso que creo que me sacaba mucha energía. ¿Hice bien? Consejo para lo que pueda venir. Bueno, ya te digo que si la situación con esta persona te sacaba mucha energía, hiciste lo mejor para cuidar esa energía y para estar bien, ¿sí? Así que a mí me parece que hiciste perfecto. Y vamos a ver qué consejo te da el tarot para este momento. Bueno, Ara, me encanta lo que te salió. El tarot te dice que, obviamente, estarás duelando, te estarás reacomogando, pero el tarot, mira, te salió un sol, ¿sí? Te salió un sol, tres de oros, una torre. ¿Qué quiere decir tú esto? Yo siento que esto te quiere decir que estás preparada para construir tu vida, tu nueva vida, para dejar el pasado atrás y lo que venga a hacerlo con amor, dedicarte tiempo de calidad, tiempo de conciencia y, sobre todo, abrirte a la vida y a las posibilidades, ¿sí? Quizás ahora estás un poco cerrada por lo que acabas de vivir, pero abrirte a la vida en general. También siento que estás bastante confundida. Entonces, es momento de realmente dejar el pasado atrás, aunque sea lentamente, seguir avanzando para construir y abrirte a nuevas posibilidades. Es que no siempre tienen que ser nuevas posibilidades en el amor, porque quizás no te sentís preparada para conocer a alguien o para intercambiar ningún tipo de energía con alguien, pero sí abrirte a lo que pueda venir. Quizás viene por el lado del trabajo, quizás es una nueva amistad, un contacto, un proyecto, ¿sí? Cuando te animás a cerrar un ciclo, dejas energía disponible para que se abra otro, ¿sí? Así que, abrite. Valeria, ¿qué debería hacer para encontrar a mi compañero? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, ¿vale? ¿Qué requiere para encontrar a su compañero? Bueno, vale, yo siento que hay un montón de creencias que tenés que romper, que tenés que liberarte sobre cómo debería venir ese compañero, ¿sí? Estamos como programados por creencias de otras personas, y la verdad es que no somos todos iguales y cada uno tenemos que ir haciendo nuestro camino. No sé, está la creencia de que el amor tiene que ser así, tiene que verse así físicamente, tiene que trabajar de esto, tiene que hacer tal o cual cosa. Y la verdad es que estamos en el 2022, momento de construirnos, momento de hacer nuestro trabajo interior para liberarnos de todas esas cargas y todas esas creencias limitantes del pasado. Entonces, primero que nada, vibrar confianza, ¿sí? Vibrar confianza en vos misma. Vivir el aquí y ahora. Y saber que podés conocer a ese compañero. No es un irreal, no es algo que no va a llegar nunca. Pero para eso necesitas confianza y necesitas vibrar paz, ¿sí? En vos hay mucha duda, hay mucha inseguridad en este momento. Entonces, es momento de trabajar en tu paz, momento de hacer tu trabajo interior, trabajar en tus emociones y en tu campo energético para favorecer este proceso. Y bella, hay muchas maneras en las que podés trabajar la confianza y la paz, ¿sí? Fíjate si alguna de mis publicaciones de Instagram te sirve, que ese es contenido gratuito. Y hay un montón para leer y para revisar. Y si no, si te gustaría profundizar, me podés escribir también y te cuento cómo podría ayudarte. Gracias, Reina. Giovanela, ¿cómo está la energía disponible entre Leo y yo? Vamos a ver entonces. Acá salieron tres cartas. Que las vamos a incorporar y además voy a sacar tres más. Un montón de cartas. Mucha energía, me parece. Jovanela. Jovanela o jovanela, no sé cómo es. Bueno, a mí me parece, bella, que la energía entre ustedes arrancó, a mí me parece que vos estás involucrada emocionalmente con él. Y en cuanto a la energía que comparten ambos, siento que vos sentís mucha inseguridad también. Y que a la vez como que va lento y todo el tiempo está como la duda, ¿no? Si lo que haces está bien o no, si va a aparecer o no, si se concreta el encuentro o no, ¿sí? Y siento que sería bueno, no sé, me animo a decir, sería bueno que que sueltes a esta persona, ¿sí? Que te animes a soltar a esta persona y si no te animás a soltar a esta persona, a soltar un poco la expectativa de cómo debería ser, ¿sí? Te vas a sentir mejor, te vas a sentir más liviana si lográs soltar con algo de esto, porque también hay como mucha estructura acá en esta lectura sobre cómo debería ser, ¿sí? Entonces, la tendencia es que algo tiene que cambiar para que esto se pueda dar, ¿sí? Entonces, ahí los caminos de los cambios son múltiples. O te lo tomás distinto o relajás y que fluya y como te decía, soltar con la expectativa o soltar a la persona, ¿sí? Pero esto tiene que evolucionar. 22 horas, 22 minutos. Y le voy a responder a Lorena Montenegro. Consejo para mi relación de pareja. Espero, Jovanela, que esto te aclare, espero que no te bafones y que sí te puedo ayudar en algo más. Me avises y te ayudo. Bueno, muchísimos, muchísimos, muchísimos comentarios. Gracias por estar del otro lado. Gracias, gracias, gracias. No voy a llegar a responderle a todos. Pero voy a hacer lo posible para responder todo lo que pueda. Y voy a cerrar con 3 mensajitos para que... para que todos puedan llevar su mensaje. Sí, igualmente quédense hasta el final, que yo les voy a sacar unos mensajitos generales para que todos puedan llevar tu mensaje. Consejo para mi relación de pareja, dice Lorena Montenegro. Bueno, reina. Me animo a decir, Lorena, que tu relación de pareja en este momento viene como un poco fría, viene... hay algo que viene cambiando, hay algo que se viene disolviendo en el tiempo y... y eso, ¿no? Como que está bastante... bastante fría la cuestión. Y el consejo te pide justamente que... que te abras. ¿Sí? Que te abras a atravesar esta turbulencia que están pasando. Que te abras a... que suceda lo que tenga que suceder. Que te abras... a seguir avanzando lentamente y mirando mucho hacia adentro independientemente de lo que vaya a suceder. Ah, perdón. Ahí se ven las cartas. No se veían porque tengo la pantalla de los comentarios abiertos. Pero... justamente... abrirte a dejar lo que no te suma y lo que te hace mal atrás. Ya sea una conducta, sea un patrón, sea algo que se repite entre ustedes como pareja, es momento de que sueltes, ¿sí? Solteá el control y el hecho de que todo se tenga que ver como vos querés. No porque esté mal, simplemente porque no se puede controlar todo y menos a un otro y empodérate, ¿sí? Es momento de que te empoderes. Es momento de que te asumas poderosa e imparable, ¿sí? Bella, espero que te resuene este consejito. Voy a sacar entonces unos mensajitos generales para que puedan llevarse todas, todos y todes. Vayan conectando con su respuesta. Voy a sacar tres. Así que ya pueden ir eligiendo entre la opción uno, la opción dos o la opción tres porque la energía siempre viaja primero, ya lo que tenga que salir ya está predestinado de alguna manera de ahora, de hace unos minutos que decidí hacer esta lectura. Así que vayan poniéndome en comentarios de la red social en qué número van a elegir, ¿sí? Va a ser temática vincular y temática de pareja o de chongo, chonga, crash, como quieran llamarle, vínculo, sexo afectivo, marido y quién ustedes vibren. Entonces, número uno, número dos, número tres, vayan poniéndome el que me interesa leerlas, leerlos. Muy bien, muy bien, cómo están participando hoy. Gracias, gracias, gracias por su linda energía. Bueno, vamos entonces con el consejo número uno. Consejo número uno, temática vincular acá, de este lado. Momento de aceptar que lo que antes me servía y me representaba y me inspiraba y me calentaba, puede ser, y me gustaba, hoy ya no es. ¿Sí? No porque esté mal, sino porque estoy preparándome para algo más. ¿Sí? Estoy preparándome para evolucionar, estoy preparándome para un nuevo ciclo, que puede ser con esa persona, o que puede ser con otra, o que puede ser conmigo misma, ¿sí? Pero lo que antes me movía, hoy ya no es porque yo no lo siento, o porque la otra persona no lo siente, o porque lo que compartimos ya no es. ¿Sí? Toca aceptación y ya mentalizarme con que viene algo mucho, mucho, mucho mejor. ¿Sí? Consejo número 2. El diablo. El diablo nos va a pedir que nos despojemos de creencias limitantes, de ataduras, de condicionamientos, y que nos entreguemos a disfrutar de una manera más relajada y más conectada con nuestro deseo, ¿sí? Si habla de una pareja puede tener que ver con la sexualidad, si habla de que quiero conocer a alguien es un súper momento para abrirme a esa posibilidad, pero para eso tengo que dejar de lado todas esas creencias, impedimentos, inseguridades, ¿sí? Consejo número 3. Acá la energía se acomoda un poco, ¿sí? me permito relajarme, me permito sentirme en armonía, ese es el consejo, amigarme con la situación que estoy transitando, amigarme con este estadío en el que no estoy a full, no estoy con toda la energía a disposición, sino más bien es un momento más de intimidad y algo que antes costaba se acomoda, si estoy conociendo a alguien, bueno, quizás esa relación llega a un punto en el que ya nos conocemos y hay confianza y hay apoyo y hay ganas de compartir, ¿sí? Disfrutemos ese momento, a mí este 8 de bastos me da a disfrute, con o sin compañero. Bueno, amores, gracias, gracias, gracias por estar del otro lado, por su linda energía, las y los espero en Instagram toda la semana, las y los espero en el grupo de difusión por WhatsApp, donde mando una vez por semana información, promociones y quédense 15 segunditos más que preparé un videíto contándoles cuáles son los servicios que yo doy. Les mando un beso enorme, que tengan una feliz semana y nos vemos el lunes próximo. En medio tenemos la luna llena, así que feliz luna llena. Gracias, gracias, gracias. Adiós. Adiós.